Estos techones son de Lucas Lobos, porque tienen muy poquito morado y los de Uguayala tienen más. Tienen menos luz amarillo el de Uguayala y tienen más el de Lucas Lobos. Tiene más el de Lucas Lobos. ¿Y cuál te gusta más? El de Lucas Lobos. Es que mira, este sí tiene tacos. Y este no. Entonces este es para el fútbol que tú juegas, ¿verdad? Sí. ¿Y estos? ¿Quién los usa? Era Manuel Viniegra. Manuel Viniegra. ¿Los usaba esos? No, los usaba de Manuel Villa. El Tito Villa. ¿Cómo sabes tanto tú? ¿Cómo sabes? ¿Tú los ves? ¿O tu colección los trae? ¿O cómo sabes? ¿Los ves cuando están jugando? Los veo en mi colección. Ah, ¿en tu colección los traen puestos? Sí. Ah, Uguayala tiene menos amarillo. ¿Todos amarillos? Sí. Casi todos. ¿Y cuáles te gustaron más? ¿Y cuáles te gustaron más? Lucas Lobos y Manuel Villa. ¿Túindo? Ok.